Llueve, llueve la montaña, pero llegan inversiones. 813 millones de dólares puso sobre la mesa, dicen Trump. Para su amigo Macri, por supuesto. Y entonces nosotros que somos un poquito de bicho raro desconfiado, cuando la limona es grande, vamos a hacer un análisis del tema, vamos a operar, vamos a ver si conviene ese negocio de que llegaron de golpe, así como salvataje, o sea, como que le tiraron un salvavida. A ver si realmente es de corazón, de buena fe, de gomía, o es una trampa que nosotros la tragamos así como una benevolencia. Vamos a ver, 813 millones repartidos en porciones que tienen sus vericuetos. Nosotros vamos a decir, por ejemplo, que es buenísimo eso de hacer un gasoducto de Neuquén, de vaca muerta a Rosario. Es como pescar en la pecera, eso es como agarrar y ir al zoológico a cazar. Pero yo digo, nosotros estamos haciendo negocio o esto es una tanga. Y entonces vamos a averiguarlo porque, digo, y hay otras, hay otras cosas, pero vamos a averiguarlo a ver si nosotros estamos haciendo un gran negocio y esto es una muestra de firmeza para realmente respaldarlo a Macri y ayudarnos a nosotros los argentinos, ayudarnos. Yo no sé, ahora vamos a ver en dónde está lo que le beneficia al pueblo de toda esta inversión de emergencia, así de apuro, de gomía, que dijo, metí la mano en la bolsilla y dijo, acá tenés 813 millones de mangos para que te los patines como quieras. Entonces, vamos a ver, y claro, uno con esa podridamente peronista que tiene y no le puede escapar al bulto, tiene que decir las cosas como son. ¿Qué hubiera hecho el peronismo? El peronismo de Perón, ¿qué hubiera hecho Perón? Y Perón hubiera dicho, bueno, Neuquén tiene el gas, está en vaca muerta para regar de gas al mundo, no a la argentina. Bueno, y Rosario necesita gas, o sea, el negocio está asegurado. Sacamos el gas, lo metemos en un tubo y se lo mandamos a los rosarinos. Los rosarinos pagan. Nosotros producimos el gas en Neuquén y nosotros tenemos el cliente asegurado en Rosario. No hay pérdida, no hay cómo perder. O sea, es un negocio que es, como te dije antes, como ir a pescar en la pecera de tu casa. Redondo. Ahora bien, ¿era necesario traer a Plus Petrol, por ejemplo, que saque el gas ellos con la guita que le dan y que nosotros como país se la garantizamos? No, porque no se la dan a Plus Petrol, se la dan a Plus Petrol, pero el que garpa, si no paga a Plus Petrol, paga a la argentina. Es decir, la guita está respaldada por el patrimonio nacional. Entonces, ¿para qué carajos necesitamos a Plus Petrol? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Es decir, nosotros ya tenemos un antecedente de eso, porque no es que estamos hablando al pedo. Cuando se hizo el arreglo con la California Argentina, o sea, con Rockefeller, que lo hizo Perón, el negocio era así. Los norteamericanos sacaban el petróleo. La Argentina le pagaba por el servicio y le pagaba a boca de pozo el precio del petróleo. Pero el petróleo era argentino. ¿Por qué no se pudo hacer o no se puede hacer o no se pudiera hacer igual ahora? Que Plus Petrol o el que sea, saque el gas. El gas es nuestro. El gas no es de nadie más, es argentino. En todo caso, de la provincia de Neuquén. Buscamos un servicio. Puede ser Plus Petrol, pues un Pancho Pelota, lo importa. ¿Quién me saca el gas? A mí de Vaca Muerta y a boca de pozo yo le garpo. Un servicio. Un servicio. Yo contrato un servicio. Yo soy el dueño del gas. ¿Por qué voy a dar una concesión que hagan lo que se les dé la gana que ellos hagan el negocio? Un negocio monstruoso. Un negocio monstruoso. Es un afano frente a tus propios ojos. Yo, presidente de una nación, yo presidente de la Argentina, yo que soy un perejil. Fíjese, no entiendo nada de negocio. Consigo el crédito en el mundo, porque en el mundo lo consigo el crédito porque lo respaldo con el negocio. No es que es un negocio de riesgo. Tengo el gas y tengo el cliente. Entonces, lo único que tengo que hacer es sacar el gas de acá, hacer un gas aducto y transportarlo allá. Por 50, por 100 años está asegurado el negocio. Entonces, no hay riesgo. ¿Vos te crees que es difícil conseguir plata para un negocio tan claro, garantizado por el Estado? O por la provincia, o por dos provincias. Pero escúchame, es más fácil que pagarle un borracho eso. Entonces, ¿por qué yo le voy a dar un negocio de por vida? Porque es de por vida a una compañía internacional, que es Plus Petrol o no sé qué. No son argentinos. No interviene ningún argentino, por lo menos de los argentinos que realmente tienen necesidad de resolver el problema. Entonces, sacar el gas de un lado, nuestro, y llevarlo a otro lado, que es nuestro. Y son, ambas cosas son propiedad nuestra. O sea, el gas es nuestro y el cliente es nuestro. Tienes financiamiento, pero garantizado fácilmente. ¿Por qué se le dio a una compañía internacional? ¿O por qué vino Trump a ofrecerle la guita? Yo decía, ¿dónde está el negocio de los argentinos ahí? Entonces, fíjate vos los miles de millones de dólares que acabas de darsele a la frente de tus ojos. Ahora bien, ¿no había forma de hacerlo así? ¿Te das cuenta por qué ninguno de los políticos sirve? Mirá si hay alguno pataleo. Fíjate, escúchalo ahora. Escuchá a tus politiquitos, que los vas a votar ahora dentro de un tiempo no muy largo. Los vas a votar para... ¿Por qué no dicen eso? Ok, yo soy el único avivado, el único genio. Te das cuenta que vos no podés confiar en nadie. Ahora, me imaginé si yo me dedicara a la política. Yo no me dedico a la política porque yo sé que es imposible entrar en la política. Frente a tus ojos te dejas robar y no pataleás. En fin, eso es una. Eso es un negocio monstruoso que se lo sacan al país. Se lo sacan a vos miles de millones de dólares. Porque nosotros conseguíamos el dinero. Bueno, me voy a repetir y no tiene sentido. Muy bien, pero hay otro. Otro de los 813 millones de mangos. Yo tengo acá un papelito. ¿Me entiendes? Una ruta de Buenos Aires y a Mendoza. Vos te crees que van a hacer una ruta gratis a una compañía que es una compañía de Techín también, creo que es. Bueno, Plus Petrol es de Techín. No entiendo nada como lo procesan al presidente de Techín y le dan un... O sea, te das cuenta que no podés entender nada porque es una joda que... O sea, me dice la referencia, porque yo traje una referencia. 250 millones de dólares para hacer una ruta de Buenos Aires a Mendoza. Te vas a sacar, te vas a sacar toda la producción de Mendoza. O sea, no te hacen una ruta para... Te la hacen a Mendoza porque está el vino. La mayor parte de las bodegas argentinas son de capitalismo internacional. Ya están todas vendidas. Yo compro vino acá y ninguna empresa argentina exporta ni siquiera... Ni sale chiquito que ni lo ves en donde se... San Rafael Mendoza dice, pero las compañías no saben quiénes son. Prestan 250 millones, prestan. Con un contrato leonino, porque tienen los números recontrahechos ya. Buenos Aires y Mendoza. ¿Te imaginás vos la plata que va a dar esa ruta por tiempo indefinido? 250 millones. ¿Quién la va a hacer? El GOP, ¿te acordás de GOP? El país, la Argentina, tu país, que va a crear fuentes de trabajo y riqueza. Una compañía internacional le dieron la concesión. Y el gobierno banca. Yo voy y presto. Pido la guita para hacer la empresa. Y tengo la concesión de la empresa. Y a mí no me dan la conmango, pero si yo le digo el gobierno oficial de la República Argentina banca el empréstito, aquí está la guita. Alemania, China, Luxemburgo, qué sé yo, la guita está. Entonces, esos son negocios que podría haber hecho el que puede hacer el país. Y no la está haciendo el país. Y nadie patalea. Y después hay otro... Déjame ver, porque yo hoy me hice el término de las cosas. 803 millones, 350 para hacer el gasoducto de Techín. Gasoducto Rosario Neuquén. 250 a la ruta. 50 millones de dólares a YPF para que ponga molinos en la Patagonia. Pero, ¿a quién se la dan? A YPF no, para que le provea energía a YPF. Todas compañías internacionales. Y después queda un remanente para logística. Un remanente de 45 millones de dólares. ¿Vos sabés de qué es eso? ¿Vos sabés qué se va a hacer con esa guita? En primer lugar, ahí están los grandes negociados. Ahí están las jodas. ¿Qué van a hacer con esos 45 millones de dólares de libre disponibilidad? ¿Vos te creés que te la van a dar para que vos te la patines? Te van a enchufar 45 millones de dólares de chatarra militar. Como no tenés ejército para defenderte. Entonces, miles de aviones que hay acá tirados en el desierto. Ya lo viste. Miles de aviones acá están obsoletos, fuera de servicio. Los tiran a la basura. Están amontonados en el desierto, por ahí. Ese es el armamento que le van a vender por esos 45 millones. Bueno, te digo aviones, te digo misiles, te digo... En fin, todo lo que nos sirve de obsoleto, tiran misiles sin fulminante, barcos sin... Eso van a ser los 45 millones y la cantidad de guita en negociado. Fíjate vos, el G20, qué bonanza extraordinaria nos está trayendo la Argentina. Ahora yo te digo, desordenadamente te lo he contado más o menos cómo está la cosa. Yo no soy político, vos lo sabés, lo vengo diciendo. Y no quiero ser político. No es porque no soy político o porque soy un boludo que no entiende la política. Porque yo veo que es una porquería que es degradante llegar a ser político en este momento donde vos sabés que todo es joda. Entonces, nuestros políticos, los que vos vas a votar ahora, los que supuestamente vos te crees que te van a salvar, no es un argumento para explicarlo a la gente esto. No crees que Pichetto, Massa, Urtubey, qué sé yo, todos los que... Te pongo a todos, Cristina incluso, que tendría que salir con un comunicado. Un comunicado lo podés hacer, lo puedo hacer yo acá, imagínate vos, si no podrás hacer ellos. Explicando esto que yo te acabo de explicar, nadie habla. Entonces vos qué decís, si nadie habla, qué quiere decir esto, cuál es tu mensaje. Vos que sos un boludo como yo, No se te ocurre pensar, pero ¿por qué tanto misterio en esto? Y ya para cerrar, no lo iba a hablar en este video, pero te voy a hacer un adelanto. El peronismo se está uniendo. O sea, quieren sacar a Macri. Lamentablemente sería lo ideal que sacaran a Macri y que entrara el peronismo ordenado y organizado con un proyecto de nación. Sería lo ideal. Sería el sueño de los argentinos hecho realidad. Si fuera honestidad todo lo que se está negociando. Todo el mundo no está negociando los intereses tuyos ni los de la nación. Están organizando sus intereses personales. A ver dónde acomodan a cada uno para que tire parejo en esto de... Porque Macri ya no les da más. O sea, Macri, por eso quieren ahora a ver si unen el peronismo. Porque ya lo ordeñaron bastante a Macri y ya Macri no les da un mango más. Porque a Macri le han dicho que no hay que darle ningún mango más a los peronistas. Por eso los peronistas se están uniendo. O sea, el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a Macri, ya con los peronistas no haga usted ningún negocio. Por eso les ha cortado el chorro. Por eso están todos en contra de Macri ahora. ¿Qué te parece? Entonces ahora se van a repartir. Yo tengo un pronóstico para darte. Tal vez sea demasiado aventurado de mi parte. Pero deja que ande el tiempo y van a hacer lo siguiente. Van a concluir con que la única opción... La gente no se va a volcar a votar a Mansur, o a Urtubey, o a Pichetto. Dejate de joder. La gente va... O sea, los que están allá arriba van a decir no, agarren con Cristina porque es la única forma de que ellos van a salvar la plata. La van a hacer comprometer con todo, le van a hacer compromiso. Eso es seguro. Nadie te lo va a aceptar esto. Pero le van a dar bandera verde a Cristina para que ellos. Y le van a meter a Massa como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces cuando eso ocurra, ya te lo digo un año antes, ¿eh? Por esa causa, por esa razón, nosotros no podemos estar metidos en política. ¿Me entendés? Te das cuenta. Entonces nosotros tenemos que hacer algo que sea útil a la gente. Que sea útil a la... Que consiga laburo, por lo menos. Que viva dignamente. Por eso el tema de... El tema de las cooperativas. De las cooperativas. Es parecido a corporaciones, ¿eh? El tema de las cooperativas. Ahí hay que ponerle la fuerza porque es la única arma que nos van a dejar si no se avivan antes. Y que los nuestros se duerman porque... Ya tendría que estar funcionando a mil. Y mirá vos, a duras penas se están decidiendo los muchachos. A ver si se dan cuenta de que esto es un filón. No se dan cuenta todavía. Mirá, hay... Cada vez... Cada vez hay menos. Que se dan cuenta. Te das cuenta cómo... Con esa mentalidad nosotros nos recuperamos en la puta vida. El poder en la Argentina. Entendelo. En la puta vida, ¿eh?